¡Hey buenas gente guapas! Bienvenidos a otro video de este su canal favorito de F-Games. Estamos desde Overwatch jugando lo que es en el evento del año de gallo a Captura el Gallo, que es equivalente a Captura la Bandera, pero acá quisieron ser más polentas y quisieron Captura el Gallo. Pero bueno, este es un modo de juego nuevo que la verdad que es mucho más común ver a Simetra, por ejemplo, que la están viendo ahí en pantalla, y a Torval que nos rompe las pelotas toda la maldita partida porque ponen siempre el Torval ahí en el costado, y es un embole, pero la verdad, pero bueno, es lo que hay, o sea, es lo que hay, intentaré ganar, creo que no ganaré nada porque la verdad que no creo que gane, y bueno, no sé, ¿qué más opinan ustedes? Ya vemos cómo y qué tal se metan en esta, ¿ok? ¿Listos? Pues, ¡ahí vamos! No sé qué fue eso, lo vamos a intentar rápido, vamos por este lado, vamos por aquí, por aquí, por ahí, no hay nada en el punto, no importa, mira, por acá va a aparecer uno, no, no, ni cuenta. Vamos, 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 la pregunta es que nos aparecerá. Para acá arriba, ahí está. Vamos a ver qué tenemos aquí. Hay un Tor, bueno, ya se me ponen un Tor. ¿Cómo destruyamos la... esto? ¿Listo? Ya destruimos eso, vamos a intentar ahí. Intentar, intentar acomodarme. ¡Ay! También tienen un Bastion. Y también tienen un Bastion. Curame, curame. Quita sanación. Vamos a ver, ¿cómo podemos... Para entrar, ahí, vamos a ver, a ver, a ver, por ahí. Ah, sí. Tenemos que buscar la forma de entrar y destruir esto. Saco por aquí. ¡No! ¡No! ¡Uh! Bueno, no tenemos equipo, pero la verdad es que el equipo mío no está haciendo de dos. Me alejo un poquito. Me ha pegado igual. Chao, uno menos. Vamos a intentar matar este Shinji. Ya he cagado, ya he cagado, ya he cagado. Salgamos, salgamos, salgamos. Tenemos que salir. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¡Ayuda! ¡No me vio, no me vio! ¡No! Me mató para atrás. ¿No me vieron cómo me mató? ¡Buena, buena, buena, buena! Vamos a intentar ganar rápido esto. Yo tengo ulti, me voy a meter en la cara, Bastián, la ulti. No, me ha caído justo. Bueno, me hizo una buena jugada, al menos. Estaban todos Mateme ya Acepto mi muerte Puede ser la verdad No se puede Es malísimo el modo Tendría que haber algún bloqueo Para bloquear con un héroe Por ejemplo Si me trago En los dos equipos Siempre están los mismos Las mismas basura Defiendan el punto atrás A ver si puedo hacer la jugada Por ahí Listo, listo No, no, no Salí, salí Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos a la Vámonos a la verga voy Vamos Que me llevo la bandera Me estoy llevando la bandera No, no, no Sí, han notado No importa nada No importa nada Metí el punto No importa nada Un segundo queda Quedan 11 segundos Vamos Metí el punto Que dio la victoria Esta partida Mirá, mirá, mirá No importa nada Chao Adiós Gracias a mi papá Gracias a mi ¿Ve? Todo fue calculadísimo A ver la jugada de la partida Gracias Muchas gracias La verdad que Agradezco a todos ¿Cómo fue la jugada de la partida? Básico No importa Pero bueno Estoy contento que haya ganado La verdad O sea En el primer intento Que jugué Estuve de mierda Pero bueno Modo malísimo La verdad sinceramente Pero vale la pena jugarlo igual Épico Bueno gente Eso fue el año del gallo Ustedes ya sabrán Que mis videos son Cortitos Y son muchas veces Una basura Pero bueno Lo hago con todo el cariño Si les gustó el video Denle like Suscríbanse si quieren Son libres de hacerlo Y si no les gustó También denle like Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Y he ganado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!